Bueno, continuamos en la 99.9, casi llegando a las 6 de la tarde en estos momentos en la ciudad. Tenemos mucho por delante, hasta la hora 19, por supuesto. Les reiteramos que en el 5640696 nos pueden seguir enviando nombre y últimos 3 del documento. Sí, porque en un ratito vamos a sortear la camiseta de Lukas Kripsky, el lateral de Aldo Sivis. Y sí, vamos a estar haciendo con Jorge Moreira en un ratito nada más. Pero mientras tanto vamos a hablar de otra cuestión. Seguimos abocando al deporte en la ciudad de Mar del Plata porque el pasado fin de semana se llevó a cabo el campeonato argentino de canotaje. Estuvo allí en La Plata representando a nuestra ciudad uno de los palistas destacados, claro, que tiene Mar del Plata, que es Federico Álvarez Forcade. Y para hablar de esta experiencia lo tenemos en línea a Fede. ¿Cómo anda Fede? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Evito. Hola Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo en orden. Bueno. En Mar del Plata, recuperando después todo el fin de competencia. Bueno, ¿cómo fue ese fin de semana? ¿Qué análisis hacés de los resultados? Estuviste compitiendo en 200, 500 y 1000 metros, ¿no? Sí, eso es. Estuve en las tres distancias que varían mucho entre ellas porque, nada, una es más abocada a los 4 minutos y otra apenas a los 30 segundos como son los 200 metros. Entonces, pero nada, fui a correr todo. Un balance positivo porque este año la verdad que costó mucho entrenar. Hubo varios problemas para la movilidad, para ir hasta la laguna de los padres, para ir hasta el gimnasio. Entonces, no. Un balance positivo para lo que costó. Fueron resultados bastante acertados. Claro. Bueno, ¿por qué tantas dificultades, Fede? ¿Qué pasó? Eh, no. En el tema del colegio, de las distancias mismas, que tenemos casi 20 kilómetros a la laguna de los padres y todo, el día a día cuesta la movilidad. Ajá. Bien. Y entonces, nada. Eso es lo que complica, obviamente, porque, bueno, hay que hacer diferentes cosas en el camino y estar tan lejos de la laguna es una complicación cierta y certera, ¿no? ¿Vos estás entrenando todavía de la mano de la gente del Remo Atlantis allí con Román Palet? Claro. Sí, me están dando una gran mano. La verdad que me ayudan en todo lo que pueden, exclusivamente Román. Estoy tanto en el gimnasio, en el EMDER con ellos, como en la laguna. Intento de coordinar mis horarios de entrenamiento y eso con ellos para no estar solos, que la verdad los chicos me hacen un aguante terrible. Y sí, estamos intentando acoplar lo más posible. Claro. Bueno, y en el K2 también estuviste con Tomás Génova, con quien participás en cada una de las fechas que hay también a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es el balance también de esa dupla que formás con el hombre de Tandil, verdad? Sí, sí. No, con Tomás, excelente, la verdad. Igual ya los esperábamos más o menos los resultados porque en los entrenamientos que habíamos tenido los tiempos se veían reflejados y eran buenas marcas. Además, nada, me ayudó mucho a entrenar. Lo tuve como compañero en toda la pretemporada y todo, así que ya era un bote bien acoplado, ya estábamos bien preparados. Claro, bueno, de ahí nos sorprende los resultados. Y después se dieron los podios que fueron, bueno, el regalo de la competencia. Claro, bueno, sí, estar en un podio, viste, que parece un detalle menor, pero llevarte algo de la participación siempre es importante, ¿no? Más allá de lo que te llevas vos interiormente para tu carrera, poder quedarte con un premio y poder demostrar que el trabajo del año tiene sus frutos también es importante, ¿no? Sí, tal cual. Te levanta mucho el ánimo el tema de las medallas, de los podios, de los resultados, porque al fin y al cabo uno, por más que le guste competir y todo, también busca ganar, porque es como la satisfacción de tanto entrenamiento. Y la verdad que no, una alegría bárbara conseguir los dos terceros puestos y uno que se nos escapó por nada. Y además de la carga que ya teníamos de correr todo lo que era en simple en K1, no, entonces llevar el agotamiento de todo lo que era el K1 en la mañana para la tarde correr un doble y aún así poder andar bien, cuando había otras parejas que nada más habían preparado para correr dobles. Entonces, nada, más que feliz con eso. Bien, ¿y por qué es tan difícil en Mar del Plata encontrar exponentes de primer nivel del canotaje, no? ¿Necesita, requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, porque realmente vemos el trabajo, o por lo menos pudimos tomar contacto con el trabajo que haces vos, y realmente a vos particularmente te lleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero ¿es tan difícil desde el canotaje de Mar del Plata ponerse al primer nivel nacional? Y lo que tiene el canotaje es muy particular por la cantidad de horas demandadas. Te demanda demasiadas horas de entrenamiento, ya a este nivel, ¿no? Yo entreno seis veces a la semana, a veces siete, metemos uno o dos turnos por día, que más o menos llevan una hora y media, dos cada turno, y más, como te contaba antes, con el tema de los transportes, yo de la Laguna de los Padres, en auto tenés media hora de ida, media hora de vuelta, para después mover hasta el gimnasio, entonces es una movida importante, no es fácil el día a día. Pero nada, todo se supera con espíritu y con ganas también. Bueno, y en ese sentido, Federico, te vas a ir el año que viene a Europa, contanos cómo se da esa posibilidad y hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de trasladarte al viejo continente? Sí, con ayuda de mi vieja y eso, que la verdad un aporte gigante en lo económico, con la actitudinal también, que siempre está. Tuve la posibilidad de hablar con entrenadores de Galicia, de Tui, es el pueblo, que es el club calla tudense, que es uno de los más importantes en lo que es España, y España es potencia en lo que es la disciplina de canotaje. Y tuve la oportunidad de hablar con el entrenador de allá y eso, para poder ir a hacer una pretemporada o un año de entrenamiento allá, como para poder mejorar, viste, hilar fino el tema del trabajo. Claro. Bueno, será... Entonces, la idea, sí, tal cual, la idea es irme a entrenar con el equipo de allá, que es un equipo ya de selección español también, dentro del mismo club, por el mismo nivel que tiene, hay muchos chicos de selección. Entonces, nada, para ir a probar, como experiencia, como todo. Claro. Bueno, pero es una apuesta fuerte, ¿vas a estar todo el año allá en España? Sí, la idea, sí, la idea es viajar a mediados de febrero o a principios de marzo y ya cumplir un año allá para poder hacer una buena base de entrenamiento, todo, con entrenadores allá que espero que me puedan poner a punto. Y la idea es después volver para las fechas de los selectivos, pero no del 2018, sino del 2019 recién. Ajá. Así apuntamos para cosas más grandes. Ya ando con ganas de llegar a un Panamericano, a un Mundial, entonces, nada, hay que aspirar a más. Claro, bueno, vas a hacer una apuesta, ¿no? Esperemos que en ese sentido salga bien para después volver al país y aplicar todo lo que aprendas en búsqueda de objetivos internacionales fuertes, ¿no? Porque realmente se hace muy difícil integrar una selección argentina y ir a un torneo internacional. Sí, la verdad que sí, porque últimamente, en estos años, el nivel argentino creció muchísimo, ya de ver las plazas olímpicas que tuvimos para Río, que antes era una con mayor de las ganas, y ahora ya tener nueve, diez plazas en un Juego Olímpico, se refleja como el carotaje argentino va creciendo el día a día, y después el tema de los más chicos, se ve también en los tiempos que van logrando, y eso como cada vez es más áspera la competencia, más complicada, y como cada vez se dedican más al tema del deporte. Claro. ¿Y vos estás pasando ya a mayores, a senior? Sí, tal cual. Yo este año cumplí los 18 de septiembre, así que ya para el año que viene integro una nueva categoría, que son los sub-23, es la previa a la categoría elite, que es la senior, entonces nada, volver a empezar de abajo, porque se nota mucho, hay mucha diferencia, los primeros años de la categoría, con los que ya vienen afianzados a ser impar de mil. Claro, bueno, es importante hacer esa apuesta y esa modificación, justo en el año de impar, porque ahí te va a dar el salto de calidad, para estar entre los primeros de sub-23. Tal cual, esa es la idea de buscar justo en esta fecha, para que en el cambio de categoría, poder, como sé que el año que viene va a ser un año que no voy a andar punteando ni nada, en las competencias, buscar afianzar mejor los entrenamientos, y la calidad técnica, para en años siguientes, poder ya hacer un poco más de renombre en las competencias. Claro, bueno, ojalá se pueda dar, la verdad que es una buena apuesta, que tenés la oportunidad de hacer, y sabemos que por el sacrificio que demanda para vos y tu familia, la vas a tratar de usufructuar de la mayor forma posible. Trataremos de estar atentos aquí a la distancia de Mar del Plata, a ver cómo van las cosas allí en España, y bueno, te felicito por apostar, que no es sencillo, y que encima apostar fuera del país, extrañar, estar lejos de la familia, y demás es una complicación, pero bueno, esperemos que sea una buena experiencia para vos, y vuelvas con aspiraciones de formar Selección Argentina en el 2019. Gracias por estos minutos, Fede, y por contarnos un poco de tu presente. Dale, muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, la palabra, digo, de Federico Álvarez Furcá, de si viene de obtener dos podios, estuvo compitiendo en K1 y en K2, en la distancia de 200, 500 y 1000 metros, durante viernes, sábado y domingo, en el Campeonato Argentino, allí en La Plata, él está en la categoría sub-18, ahora pasa a la sub-23, y, bueno, apunta fuerte al señor, ¿no? Esperemos que llegue, la verdad que hace años que viene trabajando a mucha conciencia y con objetivos altos, no esforzándose para ser mejor, y eso a veces, obviamente, trae sus consecuencias inmediatas en cuanto a resultados, y ahora se va a España, en febrero o marzo del año que viene, estará entrenándose en España, para tratar de mejorar su técnica individual. ¡Gracias! ¡Gracias!